Hola amigos, hoy quería hablarles sobre algunos fósiles de África. Y es que en estos días África estuvo como en la conversación de toda la gente a la que nos gustan los fósiles porque se descubrió que hubo una gran extinción masiva que hasta ahora nadie había identificado. Compilando décadas de trabajo, un estudio de los fósiles de la colección Duke a cargo de un equipo internacional de científicos permitió descubrir un evento de extinción masiva previamente desconocido en África. Este suceso siguió la transición entre los periodos geológicos Eoceno y Oligoceno, una época marcada por un cambio climático dramático. Todo lo contrario de lo que está ocurriendo hoy en día, la tierra se estaba enfriando, las capas de hielo se expandieron, el nivel del mar bajó, los bosques comenzaron a convertirse en praderas desérticas y el dióxido de carbono se volvió escaso. Casi dos tercios de las especies conocidas en Europa y en Asia en ese momento se extinguieron. El 63% de las especies desapareció. Los grupos de mamíferos extintos incluyen a un grupo de carnívoros, los guienodontes, dos grupos de roedores, ardillas de cola escamosa e histricognatos, un grupo que incluye a los puercospines y a las ratas topodesnudas, sufrió grandes pérdidas, y dos grupos de primates, los lémures y los loris, y nuestros propios antepasados, los antropoides. Simios y monos también tuvieron grandes bajas. Anteriormente se había pensado que el clima templado africano y la cercanía al Ecuador los habría salvado, pero el nuevo análisis revela que esto estaba lejos de ser una realidad. Creíamos que la biodiversidad de África no había salido mal parada, como por ejemplo ocurrió en el continente asiático, pero no estábamos viendo el registro fósil de la manera correcta. Eso sí, los nichos ecológicos que quedaron abiertos por el evento de extinción no estuvieron vacíos por mucho tiempo. Está muy claro que hubo un gran evento de extinción y luego un periodo de recuperación, comentó un biólogo de la Universidad Duke, en el estudio publicado en la revista Comunicaciones de Biología. La evidencia muestra nuevas formas dentales y nuevas adaptaciones en los animales. Fue como un botón de reinicio real. Después de unos pocos millones de años, los grupos comienzan a aparecer nuevamente en el registro fósil, pero con nuevas apariencias. Las especies fósiles que reaparecen más tarde en el oligoceno, después de este gran evento de extinción, no son las mismas que se encontraban antes. Los roedores y primates que reaparecieron después de unos pocos millones de años, tenían dientes diferentes. Se trataba de especies nuevas, que comían cosas diferentes y también tenían hábitats distintos. Vemos una gran pérdida de la diversidad de dientes y luego un periodo de recuperación con nuevas formas dentales y nuevas adaptaciones. Nuestros propios antepasados primates parecen estar entre los más afectados. La diversidad entre los dientes antropoides de hace 30 millones de años se redujo prácticamente a cero. Solamente quedaba un tipo de morfología dental, lo que limitaba los tipos de alimentos que podían comer sus descendientes. La extinción es interesante en este sentido, ya que mata, pero también abre nuevas oportunidades ecológicas para los linajes que sobreviven en este nuevo mundo. Quería contarles que si bien hubo muchas extinciones a lo largo de la historia de la Tierra, generalmente se cree que hubo cinco más importantes. La extinción masiva del final del Ordovísico, que fue el primero de los cinco grandes eventos hace unos 540 millones de años, fue probablemente el segundo más grave. Prácticamente toda la vida estaba en el mar en ese momento y alrededor del 85% de estas especies desaparecieron. La extinción masiva del Devónico tardío entre 375 y 359 millones de años, cuando importantes cambios ambientales provocaron un evento de extinción prolongado que acabó con los principales grupos de peces y detuvo la formación de nuevos arrecifes de coral durante 100 millones de años. La extinción masiva de finales del Pérmico, también llamada la Gran Muerte, es el mayor evento de extinción y el que afectó más profundamente a la ecología de la Tierra. Tuvo lugar hace 252 millones de años y hasta el 97% de las especies que dejaron un registro fósil desaparecieron para siempre. La extinción masiva de finales del Triásico, sabemos que los dinosaurios aparecen por primera vez en el Triásico temprano, pero no eran los animales terrestres dominantes. La rápida extinción masiva, que ocurrió hace 201 millones de años, cambió totalmente eso. Por último, la extinción masiva del Cretácico final, cuando un asteroide se estrelló contra la Tierra hace unos 66 millones de años y se lo culpa de terminar con el reinado de los grandes dinosaurios. Pero hablando de África, quería contarles el caso de un animal con evolución convergente. Se trata de un animal de la era de hielo, Rusingorix atopocranion, que vivió en Rusinga, en Kenia, entre 75.000 y 50.000 años, cuando la región tenía áridos pastizales. Hasta hace poco tiempo, la especie era conocida solo por cráneos parciales, pero un yacimiento de fósiles reveló que eran más peculiares de lo que nadie imaginaba. Excavaciones en Rusinga produjeron seis cráneos de Rusingorix, incluidos especímenes desde jóvenes hasta adultos, mucho más completos de lo que se había encontrado anteriormente. La primera vez que los vi, quedé boquiabierta, dijo la paleontóloga Hailey O'Brien de la Universidad de Ohio. Esta investigación fue apoyada por la National Geographic. Debido a los fósiles incompletos, los paleontólogos sospechaban que Rusingorix tenía una trompa parecida a la del tapir, pero los nuevos cráneos demostraron que este mamífero tenía una bóveda nasal elevada justo frente a los ojos, la cual además era hueca y tenía un conducto nasal tortuoso. Muy pocos animales vivos tienen un aparato nasal como este, pero hay muchos fósiles que lo representan. Por fuera y por dentro, la nariz de Rusingorix recuerda las crestas huecas de los dinosaurios pico de pato, como Coritosaurus o Lambiosaurus, especies que vivieron hace unos 75 millones de años. En esencia, estos dos grupos extienden la parte nasal de sus vías aéreas hasta la cresta y usan grupos de huesos similares para formar la propia cresta. Otros paleontólogos se mostraron igual de sorprendidos, como David Evans, paleontólogo del Museo Real de Ontario y experto en Hadrosaurus, revela que le impresionaron estos cráneos, ya que el parecido entre Rusingorix y algunos dinosaurios de cresta hueca en cuanto a la forma de las estructuras nasales es verdaderamente sorprendente. Siempre que los paleontólogos descubren una estructura extraña, deben determinar si el peculiar apéndice tenía o no una función y cuál puede haber sido esta función. En el caso de Rusingorix, usaron un proceso de eliminación. Una de las primeras ideas es que la nariz amplificada de Rusingorix pudo haber servido para calentar o enfriar el aire entrante. Todos los mamíferos tienen la capacidad de hacerlo, incluso los humanos, gracias a unas proyecciones llamadas cornetes nasales, las cuales aumentan el área de superficie dentro de la nariz. Y como Rusingorix vivió en una sabana más cálida y árida de la que existe en la actualidad, era probable que la nariz del mamífero hiciera las veces de aire acondicionado mejorado. Sin embargo, la anatomía interna de la bóveda no sustentaba esta conclusión. Otra posibilidad era el combate, sobre todo porque los herbívoros ungulados, desde el bisonte hasta el borrego, sostienen enfrentamientos regulares en los que chocan las cabezas. No obstante, estos mamíferos tienen cráneos y cuernos extra fuertes. Y tal no era el caso de Rusingorix. Los huesos del cráneo eran increíblemente delgados, así que usar esta bóveda para chocar cabezas habría sido una idea muy, pero muy peligrosa. Esto dejó el sonido, cosa que se antojaba bastante descabellada hasta que analizaron el comportamiento vocal de otros artiodáctilos. Muchos herbívoros ungulados sociales son parlanchines y pueden modular sus conductos vocales para producir una gran variedad de gemidos y gruñidos. Esta era la mejor explicación para Rusingorix. Y además la anatomía y los modelos acústicos encajaban en la hipótesis. Entre la anatomía, los cálculos físicos y la conducta vocal de artiodáctilos vivos, la producción de sonido tenía mucho sentido. ¿Y cuál era el sonido que producía Rusingorix? A juzgar por la circunvolución nasal, se calculó que una frecuencia entre 250 y 750 Hz, que no solamente es muy baja, sino que se superpone a la frecuencia sónica de una bubucela. Esto significa que una manada de Rusingorix se hubiera escuchado como un estadio lleno de fanáticos durante la Copa Mundial de Sudáfrica. Y con los tejidos blandos adicionales, tal vez pudo emitir vocalizaciones aún más profundas que el humano no podría escuchar. Es muy probable que Rusingorix haya emitido un bramido muy grave y es muy posible que haya producido vocalizaciones inaudibles. Aunque el paleontólogo Evans señala que semejante bóveda también pudo haber sido importante para despliegues visuales y reconocimiento, concuerda en que el argumento de la vocalización como función primaria de la bóveda nasal es el más convincente. Y esto demuestra que la evolución de cráneos extraños no solamente se debió a la necesidad de combatir u ostentar. Si bien jamás conoceremos el sonido exacto que producía porque no disponemos de los tejidos blandos del cuello, queda claro que fueron bestias vocales que prosperaron y murieron muy cerca de nuestra época. Al imaginar el sonido que habría producido una manada de estos mamíferos narigudos lo podemos describir como la cacofonía del pleistoceno. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes.